Bienvenidos a este canal, Noticias al Día. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Tras las advertencias de Rusia, la Casa Blanca anunció un encuentro entre Biden y el primer ministro de Japón. Fumio Kishida viajará a Washington para el encuentro la próxima semana. La agenda incluye asuntos como la cooperación tecnológica y en la lucha contra la crisis climática, así como los programas de proyectiles de Corea del Norte. Estaremos al tanto de lo que comenten en este video y recuerde también dejar un me gusta. Muchísimas gracias. La Casa Blanca confirmó este martes que el primer ministro japonés visitará Washington el próximo 13 de enero y mantendrá una reunión con su homólogo estadounidense, John Biden. El presidente Biden espera dar la bienvenida al primer ministro japonés en la Casa Blanca el viernes 13 de enero para reforzar los lazos entre nuestros gobiernos, nuestras economías y nuestro pueblo, dijo en un comunicado la portavoz del gobierno. En noviembre, fuentes gubernamentales japonesas confirmaron a la agencia local que el mandatario nipón tenía planeado acudir a Estados Unidos a comienzos de este mes. Según la Casa Blanca, Kishida y Biden tratarán asuntos como la cooperación tecnológica y en la lucha contra la crisis climática, así como los programas de proyectiles de Corea del Norte, que cerró el año lanzando tres proyectiles balísticos sobre el mar de Japón. El presidente Biden reiterará su apoyo completo a la recientemente anunciada estrategia de seguridad nacional de Japón, su presidencia del G7 y su periodo como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Asimismo, analizarán una variedad de temas regionales y globales, entre los que la Casa Blanca, el conflicto en Ucrania o la estabilidad en el estrecho de Taiwán. El mandatario estadounidense reiterará su pleno apoyo a la estrategia de seguridad nacional de Japón, que supone un giro histórico en la política nacional limitada a la autodefensa nacional al posibilitar a las fuerzas niponas a lanzar contrarremetidas fuera de sus fronteras y que ha recibido la crítica de la oposición y de partes de la sociedad. ¿Qué opináis de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Vamos con más información. Noticias al día. Un cuartel del ejército ruso quedó reducido a escombros. En las primeras horas del 2023, el ejército de Ucrania lanzó uno de los ataques más mortíferos de esta guerra, matando a decenas de reclutas rusos destacados en la ocupada ciudad de Marivka, en el este de Donetsk. Moscú dijo que 63 de ellos murieron allí, pero los ucranianos afirman que la cantidad de muertos es mucho mayor. Algunos blogueros sobre asuntos militares en Rusia están indignados. Preguntan por qué las tropas fueron alojadas supuestamente junto a un alijo de municiones que explotó al ser atacado. El audaz asalto se produjo después de que misiles rusos atacaron la capital ucraniana al comienzo del año nuevo. El alcalde de Kiev dijo que dos personas murieron y muchas otras resultaron heridas el sábado, cuando los cohetes alcanzaron un hotel y barrios residenciales. Un nuevo recordatorio, si es que es necesario, de que esta guerra amenaza las vidas ucranianas aún lejos de la línea del frente. Muchos en Kiev pasaron el último día de 2022 refugiados en estaciones de metro y en pasos subterráneos. Otros pusieron una cara valiente y se aventuraron a salir. Supongo que así es como los felicitan el año nuevo, dijo Verónica Kulegina. Estábamos muy de cerca de donde ocurrió la primera explosión. Es aterrador. Sergi Tolerator agregó, bombardear a la gente en este día es simplemente de villanos, son animales. Según funcionarios locales, los ataques rusos continuaron el domingo y afectaron un hospital infantil en azureña ciudad de Gerson. Y el lunes, Kiev enfrentó su tercer día consecutivo de ataques, ya que más de tres docenas de drones fueron lanzados durante la noche en la capital. El ejército ucraniano dice que interceptó 39 de ellos, pero los escombros que cayeron causaron daños y lesiones. Y el ejército de Ucrania dijo que destruyó un almacén de municiones ruso en el centro estratégico de Svatov en la región oriental de Luhansk. Un video compartido por las fuerzas armadas de Ucrania que puede ver usted en pantalla. Se observa el momento en que un edificio con dos camiones afuera explota y queda destruido. El jefe de la administración militar de Luhansk dijo el lunes en Telegram que las fuerzas rusas habían llevado municiones a esa ciudad durante semanas y que esperaron el momento oportuno para destruirlo. El líder militar dijo que ya no hay más almacenes enemigos. La ciudad de Svatov en Luhansk es una región estratégica que permanece la mayor parte bajo control ruso. Estas son imágenes de la devastación en Ucrania. Rusia lanzó este jueves uno de sus más intensos ataques con misiles desde que invadió Ucrania en febrero, según denunció el gobierno de Volodymyr Zelensky. Los misiles, que nuevamente apuntaron contra la infraestructura energética, alcanzaron la capital Kiev, así como Liv y Odessa, entre otras ciudades. Aunque los militares ucranianos aseguraron que la mayoría de los misiles fueron interceptados y destruidos, lo cierto es que en amplias regiones del país se registran cortes de energía. Tal como habían advertido las autoridades ucranianas a su población, Rusia lanzó esta nueva ola de ataques a solo hora del inicio de las celebraciones por el nuevo año. Y además de las pérdidas materiales por los ataques con misiles, las autoridades ucranianas reportan al menos tres muertos y siete heridos en las regiones de Kharkiv y en Kiev, la capital. Mientras tanto, el ministro de Energía de Ucrania afirmó que tan pronto concluyeron los ataques, las cuadrillas comenzaron a reparar los daños en la capital. Agregó que más allá de los cortes de energía, que en un momento alcanzaron al 40% de los residentes, los servicios de calefacción y agua potable no fueron afectados. En Ucrania aseguran que el objetivo de Rusia ha sido intentar arruinarles las festividades de fin de año y del comienzo del nuevo. Y es por eso que ellos han intentado mantener ese ambiente festivo, ya sea en el centro de Kiev, con este árbol de Navidad, con los colores de la bandera ucraniana. También se han escuchado gritos en los edificios de Slava Ucrania, o sea, gloria a Ucrania, dando a entender que no están dispuestos a ceder a Rusia en lo que respecta a mantener el ambiente festivo. Pero ¿qué es lo que vemos? Que Rusia, según dicen en Ucrania, lanzó un gran número de drones de fabricación iraní contra también la capital, contra Kiev, 45 de ellos habrían sido interceptados. También habría habido ataques, bombardeos con misiles, con drones, también bombardeos aéreos. En el lado oriental de Ucrania habría habido seis personas que perdieron la vida. Y de manera paralela está otro tipo de conflicto, de guerra, retórica. Cuando el presidente ruso Vladimir Putin, en un mensaje de año nuevo, que esta vez no lo hizo como el año pasado delante del Kremlin, sino delante de sus propios soldados, aparentemente cerca de Ucrania, él aseguró que es el futuro de Rusia el que está en juego, dando a entender que piensa seguir con este conflicto también.